...porque ayer, en un partido vibrante, bueno, que nos lo cuente David Vinuesa. Proteger es cuidar siempre de los tuyos, es pensar primero en ellos y después también. Con tus seguros y la alarma en La Caixa estarás totalmente protegido. Y hasta el 12 de abril podrás obtener hasta mil euros en una tarjeta regalo. Consulta las condiciones en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. David, muy buenos días. Hola Federico, ¿qué tal? Muy buenos días. Pero cuéntanos la eliminación justísima del Chelsea de Mourinho por el PSG, el Paris Saint-Germain, de Louis Blanc, que era un central leñero, pero de aupa en la selección francesa, hay que decirlo. Bueno, empate a dos en Stamford Bridge, en Londres, venían de ese 1-1 en el Parque de los Príncipes de París y por lo tanto tuvieron que ir incluso al tiempo extra, a la prórroga, para intentar ver quién era el cuarto finalista de esta edición de la Champions League y pasó el PSG en un partido muy extraño porque en el minuto 30 expulsaron injustamente, por lo menos en la opinión de prácticamente todo el mundo, a Zlatan Ibrahimovic. A partir de ahí todo cambia un poco, aún así se adelanta dos veces el Chelsea, pero empata el PSG 1-1 en el tiempo reglamentario y luego ese 2-2 con ese gol de Thiago Silva que le daba la victoria. Después de un paradón de Courtois. ¡Qué paradón! O sea, es de los que hacía Casillas hace 10 años, o sea, pensaba un tío de dos metros que tiene más mérito caerse al suelo, o sea, qué tío. Y llega el otro, el mismo, lo cual prueba que también en la defensa falla Mourinho. Mourinho, desde que no está en el Madrid, los árbitros le ayudan. Pero claro, es que no tiene los jugadores que tenía aquí, y el juego es rácano, están muy mayores los del Chelsea, se notaba ayer. Y lo que decías del árbitro es que Diego Costa ayer sí debió ser expulsado, no Zlatan Ibrahimovic, y cuando te quitan el delantero centro del equipo rival, el mejor que tiene el PSG junto con Cavani, y te dejan al tuyo. Pues les vino muy bien, porque así jugaron de atrás adelante, no se echaron, no se arrinconaron, no se acochinaron, como suele decirse. Fue mucho mejor para ellos, pero claro, la intención no era esa. Y al Chelsea le hubiera venido mucho mejor quitar a Diego Costa. Primero, debería ser expulsado, no del partido, a Grecia. O sea, yo creo que Diego Costa tiene que jugar en el Panatinecos. Es que además la Premier es una liga que le provoca mucho, por así decirlo, porque es muy física, más física incluso y más rápida que la española, entonces entra a todos los venezolanos que hay entre Diego Costa. Pero se acabó el partido y se fue contra el banquillo del Paris, Saint-Germain, la pagó con Cavani. ¿Pero qué le había hecho Cavani? Le da un poco igual quien sea, eh. Le da igual, estaba loco. Digo, pilla a Mourinho y le rompe la cabeza. O sea, pero este tío está loco. Bueno, lo último es que ha salido del bosque defendiendo la actuación de Cacíquer, del Cacíquer del Madrid, ¿no? O sea, bien. Sí, porque él intenta ver, parece que los últimos minutos de ese partido, cuando Casillas se salva, bueno, para dos ocasiones. Dos ocasiones, después de recibir tres goles en fallo suyo, cuatro en general, no está mal, ¿no? Siempre se dice que los expertos en fútbol miran todo el partido al completo, pero parece que hay algunos que miran los últimos minutos solo. Del bosque, todo lo que sea perjudicar al Madrid, hoy tiene un odio al Madrid, que es que no lo puede remediar. Y como ve que Casillas le hace un daño letal, dice, pues apoya a Casillas. Si es que no falla. Y un Real Madrid que tuvo gabinete de crisis ayer y que intentará contra el Levante sacar la cabeza, más le vale, ¿no? Porque el Bernabéu no creo que pase ninguna más después de lo que pasó el otro día contra el Sáctar. Del Sáctar, el Sáctar. Pues te digo una cosa, como decían en nueve semanas y media, cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme. Este equipo teníamos que haberlo cambiado después de la décima, porque había medio, medio vestuario que estaba ya para liquidar. Empezando, por supuesto, por el capitán y cáncer del vestuario. A la vista está. Echamos a Diego López. ¿Por qué? Porque lo mandaba Cacique. Bueno, aquí está el resultado. Si es que es que las cosas tienen consecuencias. Pusimos a un gestor de egos. ¿Qué pasa? ¿Qué mandan los egos? ¿Y quién juega? A Ancelotti ya no juega. Cuando juega pegaba unas patadas horrorosas. Le pregunten a Michel y a Martín Vázquez. Pero, no, no, mal estamos. Claro, tú como Atlético lo estarás disfrutando. No, 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 no. Yo soy muy objetivo en eso. Me gusta el fútbol. No, pero a mí también. Por eso me gusta y alabo la clasificación del Paris Saint-Germain ayer, que lo mereció. Y el Bayern 7-0 al Shakhtar Donetsk. Expulsaron al portero muy, también, de forma muy rápida. Expulsaron al portero en el minuto 3. Un poco lo expulsan en el vestuario, también. O sea, no hay cómo tener amigos. Bueno, vamos a... Gracias, David. Vamos a Movistar. Gracias. Gracias. Gracias.